¡Apárense a los humanos! Los ciudadanos, miércoles tras miércoles, cuando estamos en los metros, se solidarizan con la causa y se muestran a favor. Seguiremos luchando, porque si no, esa manifestación de injusticia no se consolidará y no se bajarán esos precios. Hay unos señores técnicos en la ATM, hay seiscientos y pico de sueldos fuera de convenio, hay seiscientos y pico personas gestionando una empresa que es pública, con dinero de nuestros porcillos, con dinero público. Tenemos que seguir luchando y llamar a la gente a la lucha. El próximo miércoles hemos convocado una vaga de usuarios de ocho a ocho y medio de la tarde y para el miércoles siguiente otra vez. Porque la decisión sobre el preu del transport público es una decisión política y no técnica. No depende de la autoridad del transport metropolitano, depende de los que gobiernan el país y el ayuntamiento. No es que se ponga en las tarifas, sino porque disminueixin. Tenemos un transport más caro de Europa con mucha diferencia. Es una escena que se ponga en cuenta y es una escena. Són sempre la mateixa mafia que se acaban apuntacando los nuestros diners a costa de morir a la mayoría de la población. Ya no hay problema. Fén fuera la mafia. Y queremos decir a la Junta de la Generalitat, ¡aquesta pujada no la pagaré! 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 ¡Aquesta pujada no la pagaré!